La elección en curso parece tener como destino inevitable el de la judicialización. Los usos y costumbres en donde crecieron quienes son responsables de la operación electoral tienen cada vez más dificultades para respetar las nuevas condiciones del juego, de la competencia política. Poco a poco se permiten ver más elementos que parecen vaticinar que el único destino inevitable será el de los tribunales para resolver el voto ciudadano. Esto desde luego en detrimento de la democracia participativa. ¡Gracias!